el bebé que le pongo la cámara y piensas de mueca que tú vas que tú vas a seguir tú man aquí como que se debe un poquito más mira que tú haces el color de los ojos como son de verdad ven que son como un verdoso marrón verdoso oscuro que fue yo creo que el primer diente que le va a salir es un cormillito ahí porque se lo toqué hoy tiene eso bien hinchado primero y se lo toqué como que se le ve no se ve ahora una puntita ahí y se le siente durito ven ahí yo creo que es el primer dientito estamos en el subway aquí que vamos a comer estamos porque llevamos a roco al comer a recortarse que estaba que lo necesitaba entonces como mi primo lo va a tener aprovechamos y fuimos a baby service y compramos la bolsa esta debe del car si para poner car si cuando uno viaja y está buscando una para el coche y mira lo que yo compré siempre yo compré esto que lo mejor del mundo y no tienen una mira eso mire con ojo a cámara te vi mira mira y la todo mundo merry christmas con hipo últimamente estaba con mucho hipo ya será el frío hola o el exceso de babita entonces estaba buscando una para el coche pero no tienen pero estas son un éxito porque yo creo que se pueden cargar como un backpack y todo yo por lo menos he visto gente cargándolas así como ese car seat es tan grande entonces yo les he enseñado que yo tengo un moquitero para el coche y eso pero conseguimos este para ponerse el pack and play que mami compró para que no me le vayan a picar los mosquitos porque esa es una de las preocupaciones que tengo de llevarlo a este ciclo de polo no 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 ponlo en conmita porque lleva tiempo en el que comió hace ratito ya tiempo al car si pues son las cinco y pico estuvimos básicamente el día entero afuera entonces este como les digo no me gusta que él pase tanto tiempo entonces que lo comentó me está entonces mire a rojo le puse ya su ya que es de invierno porque ahora le da frío rojo vente modela no me gusta como es el pet smart le cortan la cara allá en utah lo recortan más bonito pero miren le pusimos esto porque ahora está sin pelito que está el kit y aquí de cat los tres babies me da pena de dejarla roquito y browning pero miren rojito con el cuellito levantado y todo pero pues que se va a hacer a toquitos loco lo que me lo quito mírame está pendiente al padre las obsesiones ustedes saben vamos al fin hacer el adorno de bingú ok trae esto me imagino que esto es él el material este y este el joven viene uno que hay colneal los pero este es el joven esto para cortarlo y la cintilla y todo ok ah 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 ok dice que uno tiene que usar papel de aluminio que no lo trae el kit pero dice que uno coja esto y lo amase me imagino para ya porque tenía como un cover que se disipa cuando uno lo toca es un material bien interesante me pregunto que material será esto Mini ah 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 minutos, entonces yo voy a seguir aquí. Ok, ahora dice que que lo enrolle. Yo creo que yo voy a usar el rodillo mío. Porque este es muy chiquito. Yo tengo este rodillo que es de pasta laminada. ¡Uy! Tiene una manchita. No quiero que me vaya a ensuciar el material. Esto es de pasta laminada. De bizcochos y eso. Ok, tráelo. Tráelo. Ok, hay que mojarle, hay que mojarle la manita. Vamos a hacerla con la que no es aquí. Ya, vale. Está sacando la mano. Dale la izquierda. ¡Ay, mami! Sí, es solo la manita. Así que tienes que hacer bastante presión. Ok, dame un segundo. Bastante, 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 bastante. Bastante, bastante, bastante. Y la palmita de la mano y todo. Ya está viendo la vez. Ya ve. Ya. Está bien. Está bien, es fine. Está bien, es fine. Puedo arreglarlo o hacerlo de nuevo. ahora se ve bien ¿tú crees? no se ve bien ¿qué crees? ya es que el mo... ya, está bien ahora 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 voy a ir aquí 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 y ahora uso esto para hacerle un poquitito para poner la cinta y te pago hoy te hemos comprado uno para la mano y uno para el pie y después de cuando se hace que le escribimos atrás con Sharpie aquí ok 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 es que no quiero hacerlo muy gorda ok interesante es como un mateo sintético y ahora hay que dejarla... pero hay que separarlo yo creo ahí está no se ve bien por esta luz pero... quedó bastante bien se le ven hasta las líneas... ahí las linecitas de la mano y todo qué cute quedó con pelotitas ahí pero... oh well entonces cuando se seque le voy a escribir aquí first christmas primera navidad 2017 miren ahí la manita oh bueno hasta aquí voy a dejar el blog que estamos viendo property brothers en julio sebastián está... miren sleepy sleepy también una senda para acá yeah pero um... quería preguntarle nosotros estábamos hoy en Baby Zarrows y ya yo estoy viendo las sillas estas de... del bebé comer pues como les dije este... yo estaba hablando con la doctora y... depende como Sebastián siga pues a ver si ya enero empezamos los sólidos y eso entonces este... yo tengo dos que me gustan me encanta la de la marca Four Moms que es la marca del Mamoru y la marca del baño que se... del bañito que Sebastián tiene pero eso sí ya vale 300 vale 299,99 entonces este... vimos otra de la marca que es como que bien moderna, bien sleek, es recogidita, pequeñita ajá, bien minimalist y esa nos gustó también, esa vale ciento... y después se transforma en una silla para cuando él tenga más edad en una silla normal como 170 valía esa, ¿verdad? sí, sí que es técnicamente la mitad de la otra, que vale 300 y parece que el tío está hecho con... las patas son en madera, así es como bien fancy no sé, se ve bien fancy la cosa es que... me voy a poner a buscar reviews y eso pero le voy a decir que si alguna tiene una recomendación de una high chair que no sea súper súper cara pero que sea buena y estaba buscando una que se vea como que moderna que no se vea así como bien the baby que sea algo como más moderno este... y bastante neutral por si... cuando decidamos tener otro bebé podamos usar las cosas por eso yo he comprado todo lo que es así coche todas esas cosas así bien neutrales y... pues si alguien tiene alguna recomendación se lo agradecería un montón este... porque yo... obviamente un core reviews y eso pero no es lo mismo escucharlo de alguien que... que uno técnicamente conoce como yo la conozco a ustedes por aquí por YouTube y eso pero este sí si me pueden dejar esas recomendaciones anyways espero que hayan disfrutado ese clip de haciendo helado en lo con Sebastián yo estaba viendo vlogs anteriores eso es lo que me gusta a mí de hacer los videos en YouTube pero yo estaba viendo vlogs de cuando Sebastián era bien bebé y... y que yo lo veía tan grande y ahora vuelvo atrás y se veía tan chiquitito y... ay dios mío y cuando estaba embarazada estaba viendo y... porque si uno no hiciera vlogs como que uno no iba a tener dedicado así sacar tanto video y tenerlos como en secuencia por eso eso es lo bueno una de las cosas buenas de hacer YouTube anyways espero que tengan buenas noches que tengan buen inicio de semana y... nos vemos en la próxima bye bye good night y...